La gente de nuestro tiempo No sabe lo que es el amor Y viven perdiendo el tiempo Buscando y sin encontrar Amar, amar, amar Es entregarse en alma y cuerpo A la humanidad Vivir, vivir, vivir Siempre sirviendo Sin que tú esperes Algo para ti En Cristo yo he encontrado Un ejemplo de amor y verdad La muerte del crucificado Es un ejemplo de paz y de amor Amar, amar, amar Es entregarse En alma y cuerpo A la humanidad Vivir, vivir, vivir Siempre sirviendo Sin que tú esperes Algo para ti Amar, amar, amar Es entregarse En alma y cuerpo En alma y cuerpo Algo para ti Algo para ti Sin que tú esperes Algo para ti Amar, amar, amar Amar, amar Amar, amar